Hola, mi nombre es Susana Pliego Galarza. Yo soy mexicana. Ya tengo 33 años en este país. Asisto a la iglesia de celebración en español hace 7 años, pero yo dejé de venir y yo regresé después de la pandemia y desde entonces yo estoy sirviendo para esta iglesia. Estoy en el equipo de servicio como anfitriona. La primera razón por la cual yo decidí servir es porque a mí en lo personal me ha ayudado mucho a tener más contacto con las personas porque yo era una persona que siempre llegaba a la iglesia y yo no conocía a nadie. Siempre estaba como aislada y yo no quería hablar con ninguno. Entonces ahora desde que yo empecé a servir me ha ayudado mucho a conocer más a la gente. La segunda es porque me he comprometido más. Antes a veces venía, a veces no. Ahora yo sé que tengo que venir y eso me gusta porque eso es lo que me ha ayudado mucho a comprometerme más en la iglesia. Y la otra razón es porque muchas veces las personas cuando vienen a la iglesia pues uno no sabe qué problemas puedan estar pasando. Yo he aprendido de que uno con tan solo una sonrisa o un abrazo la gente cambia. Que he mirado personas que vienen y las veo así como que fueron como decaídos y con tan solo yo brindarles una sonrisa su actitud cambia. Yo les sugeriría que pues todas las personas que quisiera pues servir que lo hicieran porque es algo bien bonito. Es algo de que uno para mí yo siento que yo no estoy sirviendo a las personas. Yo estoy sirviendo a Dios y es algo que se siente que para mí es algo increíble el servir y yo los invito a que ustedes lo hagan porque cambia nuestra vida el servir a Dios.